Bueno gente espero que tengan un buen día. No tiene piedad de ningún ser humano y disfrutará de torturarlos, arrojándoles a ollas hirviendo, o encerrarlos en cámaras de hierro y quemarlos vivos. La apariencia de Athenaeus, es similar a Mario pero siendo más alto, con un atuendo de colores rojos, amarillos, blancos y negros. Su cabeza tiene forma de una estrella de fuego, sus ojos son negros con pupilas amarillas, su bigote tiene una forma de flama dorada, y su piel y dientes son amarillos. Puede tomar el alma de una persona desde cualquier dispositivo en el que se encuentre. Si entra en otro juego, puede tomar la forma de cualquier objeto vivo en ese juego. Ciertas veces, decide torturar mentalmente a las víctimas, adentrándose en sus sueños y mostrándoles imágenes de sus mayores miedos. Por defecto tiene el poder de la flor de fuego, pero si obtiene otro poder, esos poderes se combinarán. Las únicas debilidades que tiene es que solo es capaz de atacar a las víctimas a través del contacto no físico. Además la Super Star, lo aturde por un tiempo. El creador del personaje es Friend Freak, en la descripción les dejaré su Twitter. Esta variante X, está inspirado en el griego Athenaeus, que era un gobernante retorcido y gramático. Athenaeus, no se representa con una voz de Mario, porque en Super Mario Bros 1, no tenía una, por lo que usa su voz habitual. Originalmente Athenaeus, fue hecho para una portada de Triple Troble, llamada Nintendo Mix, con el tiempo su diseño ha ido evolucionando.